Un viejito muy pilinqui De mi pueblo de Chilapa Un viejito muy pilinqui De mi pueblo de Chilapa Cansado de vivir solo se buscó una compañera Cansado de vivir solo se buscó una compañera Quería sentirse amado los días que aún le quedan Quería sentirse amado los días que aún le quedan Ya no quería una chamaca de perdida Una viejita Ya no quería una chamaca de perdida Una viejita Y pensaba así Y pensaba así La llenaré de cariño, de ternura y amor Y pensaba así Y pensaba así La llenaré de cariño, de ternura y amor Mucho respeto A todos los viejitos De Chilapa Que a pesar de su edad Quieren vivir con su compañera Tienen derecho Ya no voy a tener hijos Ese tiempo ya pasó Ya no voy a tener hijos Ese tiempo ya pasó Pero le voy a hacer la lucha Con Viagra me ayudaré Pero le voy a hacer la lucha Con Viagra me ayudaré Voy a pensar como Abraham Que a sus cien años cumplidos Voy a pensar como Abraham Que a sus cien años cumplidos Logró preñar a Sarita Que pasaba a los noventa Logró preñar a Sarita Que pasaba a los noventa Y pensaba así Y pensaba así La llenaré de cariño, de ternura y amor Y pensaba así Y pensaba así Y pensaba así La llenaré de cariño, de ternura y amor Y pensaba así Y pensaba así Y pensaba así La llenaré de cariño, de ternura y amor Música Ya no voy a pasar fríos en las fiestas de diciembre Ya no quiero pasar fríos en las fiestas de diciembre Me conformo que en invierno las rodillas me calienten Me conformo que en invierno las rodillas me calienten Y pensaba así, y pensaba así La llenaré de cariño, de ternura y amor Y pensaba así, y pensaba así La llenaré de cariño, de ternura y amor Música 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 Música